La verdad que no me importa un Belín si le gusta a la gente o no le gusta o consideran que es un disco así o es el peor disco de los últimos tiempos chupan huevos, realmente lo que sí es importante es que yo me quede satisfecho con respecto al tipo de estética que yo le quiero agar a mi música, ¿no? Melodramático, amor, drama e ironía Los recuerdos que sustentan el porqué de mi agonía las palabras y esos gestos que albergaba el garabía y que hoy niegue su existencia no la excluye de mi vida Soy responsable y asumo las consecuencias que el jugar con fuego conlleva a severa penitencia Vi una luz esbelta de una mujer su silueta una canción desesperada, un Romeo sin su Julieta Peor que una falacia mezclada con ilusión fui marioneta de su mundo y en el mío ella murió la tentación de un adicto empedernido al sufrimiento y que me mate el alcohol pero no los sentimientos el infierno o el paraíso es superficial si lo comparo a esta crisis más que existencial un melodrama crónico que es agudo y letal dejó grandes secuelas que hoy procedo a plasmar yo era más frío, casi nada me importaba un cascarón que resistía duros golpes en el alma el desprecio de la gente que decía que me amaba sumado a la calle que me hizo durante mi infancia fragancia agria y los que saben, saben que no miento nunca me importe el humano ni sus sentimientos incluso ni siquiera me sentí parte de estos yo era uno más en el cosmos, un ente con fuerte ego aquel lector nocturno que respondía con soberbia a sus congéneres y semejantes que no sean de izquierda el hijo de católicos, yo era la oveja negra y si que realmente lo era, bueno aún me consideran pero ese es otro tema, ya me fui por la tangente como tener que buscar trabajo aparte de docente hoy ser y no parecer no parece decente como la estúpida idea de creer en esa gente mis sentimientos regresaron cuando menos lo esperaba y lo peor es que lo hicieron con la gente equivocada nadaba sobre la nada, buscaba y no encontré nada al contrario perdí más de lo que daba daba pirrón para escaparme de esa situación nunca pasé por eso preso de la conmoción yo era un vato novato en esto que llaman dolor así aprendí a quienes se da todo y a quienes no la coraza que tuve se quebró en mil pedazos como una relación que resultó siendo un fracaso me he convertido en esto y detesto aceptarlo aprovechen el recreo que el maestro se ha otorgado que el maestro se ha otorgado crónico melodramático 2019 2016 2018 2019 2019